Hola a todos, hoy hablaremos sobre la presentación que ha realizado AMD durante la madrugada del 23 de mayo hora española. En efecto, hablaremos de la serie 7000 de procesadores Ryzen. A lo largo de esta presentación se han revelado datos muy importantes acerca del rendimiento y las características que usarán estos procesadores, así que empezamos con el vídeo. Y recuerda, si te gusta este contenido, puedes apoyarlo dejando tu like y suscribiéndote al canal. Y ahora sí, empezamos con el vídeo. En la madrugada de hoy, AMD ha realizado una conferencia online para mostrar su próxima generación de CPUs que competirán contra la gama Raptor Lake de Intel, las futuras series 13000. Pero, ¿acaso será esto suficiente para aportar la corona de liderazgo en cuanto a rendimiento? Bueno, vamos a verlo. Durante semanas anteriores a esta presentación, se han filtrado numerosas características y especificaciones que hoy se han confirmado para los Ryzen 7000. En cuanto a especificaciones, la configuración máxima de esta serie quedará conformada con 16 núcleos y 32 hilos de procesamiento, alcanzando unas frecuencias máximas de funcionamiento de 5,5 GHz. Esto haciendo hincapié en que este dato es durante la ejecución de videojuegos, por lo que cuando se usen las totalidades de sus núcleos será algo más baja. Con todo esto, la compañía expone que su procesador tope de gama, hablamos concretamente del Ryzen 7950X, es en hasta un 31% más rápido que la contrapartida por parte de Intel, el i9-12900K. En cuanto a creación de contenido, imaginamos que esto será aplicando tareas que usen todo el potencial de estos procesadores. En cuanto al resto de sus características, se ha confirmado que estas CPUs harán uso exclusivamente de memoria RAM DDR5 y emplearán la interfaz de conexión PCI Express 5.0 para la admisión de tarjetas gráficas o SSDs ultra rápidos por puerto M.2. Sus núcleos estarán fabricados en un nodo de producción a 5 nanómetros y tendrán un consumo máximo, es decir, un TDP de 170 vatios, lo cual supone un ligero incremento con respecto a la generación pasada. Desgraciadamente, y hasta el momento, no se ha mostrado nada más de información. No tenemos fechas confirmadas, aunque sí una ventana de lanzamiento para otoño de este año. Tampoco se ha hablado acerca de la gama al completo, pero se presupone que las configuraciones de núcleos no van a cambiar con respecto a la generación anterior. Tendremos por lo cual procesadores que parten desde los 4 núcleos, pasando por configuraciones habituales como los 6, 8 y 12 núcleos, hasta el tope de gama con 16. Tampoco se ha hablado nada acerca del precio, pero hay que esperar, y es concluyente, de que sean algo más caros que la generación actual. Por otro lado, se han anunciado las placas base compatibles con estos procesadores. Como sistema de anclaje de la CPU nos encontramos un socket AM5 LGA, al contrario que generaciones anteriores, los cuales eran PGA. Unido a todo esto, se han presentado los nuevos chipsets que emplearán las placas base en todos sus rangos de precio. Hablamos de los chipsets B650, X670 y X670E. Por el momento, estos son los únicos que se han anunciado oficialmente, desconociendo si en el futuro habrá alguna adición más a esta gama. En primer lugar, tenemos a las placas base con chipset B650, el más básico de la gama. Este chipset vendrá acompañado con las placas base de gama de entrada, así como los modelos más económicos. Cuenta con la particularidad de que únicamente ofrecería líneas PCI Express 5.0 para almacenamiento, es decir, para un SSD M.2. Por lo tanto, el resto de extensores y puertos PCI Express tendrán que seguir usando la especificación 4.0. Además de que estas placas no incorporarán opción alguna para realizar overclock a nuestra CPU. Posteriormente, tenemos la gama intermedia, el chipset X670. Este, en general, irá ensamblado en placas base de gama media y media alta. Incorporará capacidades para overclock a diferencia del chipset anteriormente mencionado. Además, hará uso de líneas PCI Express 5.0 tanto para el almacenamiento como para la primera ranura de extensión, por lo cual no estaremos limitados en este aspecto a la hora de hacer uso de una GPU dedicada. Y por último, hablar del chipset X670E o Stream. Este último incluirá todas las características de los anteriores, además de añadir condiciones para overclocking extremo. Imaginamos por nuestra parte que será para temas más específicos en situaciones de refrigeraciones extremas, bajo cero y demás. Este chipset será ensamblado únicamente en placas base tope de gama, las cuales serán claramente las que tengan los precios más altos de todas. Desafortunadamente, con el cambio de generación de CPU, no podremos reutilizar partes de otros PCs que tengamos si queremos actualizar, ya que será necesario invertir en placa base de memoria RAM de nueva generación, haciendo imposible el cambio como ocurría con el socket anterior a M4. Y llegamos a la parte final. Me gustaría hacer otro vídeo aparte, mostrando las nuevas placas base y detallando sus características de forma más específica. Hasta el momento, todo esto es lo que nos ha facilitado AMD de información. Esperamos que salgan más detalles conforme se acerque la ventana de lanzamiento. Y recuerda que si te gustó este vídeo o te resultó útil, puedes darle a like y suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo.